G Hay que arriesgarse No You look my fucking soul glass In the street is the peak Con God It Runs en el fucking beat El ritmo sale cuando encuentro la clave De hacerlo bien haciendo rap por las calles Y vas, solo me dicen espera Salgo y me critican porque ya no hago los mismos temas Es algo más que hacerlo correcto Es mi problema si lo hago así y el tuyo Si no sale como lo quiere el resto Resto, ropa, que de verdad no vale Y siempre me ha apoyado en esto ¿Qué más? Saco habilidad pa' saber arriesgarme Para hacerlo así no cansarme Mi estilo es lo que vale Si no te gusta Se pueden mirar Mi estilo es lo que vale Si no te gusta Se pueden mirar Apaga tu equipo pa'lante Si no crees que lo hago bien No puede incomodarte Mi estilo es lo que vale Si no te gusta Se pueden mirar Si no vas pa' mi lado Después no vaya al revés Que el novés Después pa' su PC Puso play y que Esta música más que una base Me refleja como soy yo Un rampero con mi casa El que va Se arriesga Quizás para indagar Probar Estilo nuevo pa' lanzar Música innovar Para hacer algo diferente Solo exprese lo que quise Por ahora y varios meses Esto crece Mi estilo es lo que vale Si no te gusta Se pueden mirar Mi estilo es lo que vale Si no te gusta Se pueden mirar Apaga tu equipo pa'lante Si no crees que lo hago bien No puede incomodarte Mi estilo es lo que vale Si no te gusta Se pueden mirar Si no te gusta